Viernes 15 de septiembre de 2003, continuamos con los servicios diarios desde la Botalla Bágica del Rey. Ya comenzaron a llegar algunos niños este viernes. Y algunos de ellos hacen ejercicios. Es importante que no solamente nos dediquemos a hacer ejercicios físicamente, entre comillas, sino que también los niños pueden divertirse a través del ulumpio, a través de los rodaderos, a través de estos ejercicios. Porque mire, como lo hace el niño, esto va creando hábitos en el niño. Y obviamente a futuro no va a tener problemas de salud, como los tenemos nosotros. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, problemas cerebrales, cualquier problema de salud que tengamos, y tomamos la decisión del ejercicio, te garantizamos que va a mejorar nuestra condición de salud. De lo contrario, si nos quedamos sentados o acostados en la casa, obviamente nuestra salud se va a ir deteriorando y vamos a tener problemas más seriosos adelante. Desde la Montaña Mágica de Silovete estamos invitando. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2003. Y como de costumbre, pedaleamos por la vida, pedaleamos por la salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, toma la decisión de hacer los ejercicios. Entonces, mermale las bebidas azucaradas, toma bastante agua, mermale las grasas, los carbohidratos, mermale un poco al arroz, a las sopas. Y obviamente, si comes como de costumbre, pero toma bastante agua y haces ejercicio, vas a disminuir el potencial daño que te pueden hacer esos alimentos. Desde la barriera de Silovete, con los abuelos caminando, porque también podemos caminar y trotar, nos detenemos de ustedes, hoy viernes 15 de septiembre de 2003, en pedalazos por la...